Música Me pongo de pie Y me vuelvo a sentar Para presentar a los Rechiflados Música Los Rechiflados Ellos son Rechiflados ¿Quiénes planean Sus rutinas? Si es que han hecho alguna rutina ¿Cómo las van desarrollando? ¿Quién es el más creativo O es por igual? No, pues es 50 y 50 Pero sí, este Hemos escrito bastantitas De platico Cuando éramos payasos Ni por la mente Teníamos pensado Que íbamos a saber Escribir algún día rutina Acuérdate que todos lo hacíamos ¿Cómo se dice? Cuando no estudias Y no profesión Y lo haces Sí, de manera innata Sí, así La hacíamos Y nos subíamos Y teníamos como 15 rutinas de camiones ¿Sabes cuántas? Todos los días trabajamos Durante 8 años en los camiones ¿Cuántos trabajamos? Sí, más o menos 7 Ah, o sea, si es neta Que andaban ustedes en los camiones Sí, los de payas 7 años Esa fue la escuela Esa fue la escuela ¿Cuál ha sido? Yo supongo que hubo miles De anécdotas En las que el chofer A lo mejor los quería bajar En las que a lo mejor Los iban a panchar No, me nos pancharon ahí en la INDEP Con rayitas aquí Con rayitas de colores Con rayitas, sí Con lentes Con lentes y pantalón de mezclilla de colores El camión iba banqueado Banqueado es cuando va toda la gente sentadita Y no va ni uno parado Y cuando va banqueado Palabra nueva Banqueado Para nosotros está con madre Porque decimos Todos nos van a poner atención Y nos vamos a empachar de billetes De lana, va Vamos, nos trepamos Y se los empacharon Y esos vatos No, nos madrugaron No, se subieron Hicieron la parada Y se fueron hasta Mero atrás Comiendo tostadas Cosas, por cierto O sea, y sí vieron el show completo Sí vieron el show completo Pero hubo un momento No, a mediación del show A mediación Donde los vatos Yo estaba atrás Yo era el patiño de él Y él iba adelante Y los vatos Dicen Ya, acabaron de comer tostadas Andaban ahogando Tociendo Que con el pince chilen Perdón ¿No se puede decir mal Sí, claro, claro Y empezaron a toser Por eso esos ladrones Que chinguen a su madre Empezaron a toser los vatos Y luego dicen Ya Y cuando dijeron ya Yo dije Ya qué Estaban bien malandros Yo estaba haciendo show Y se pararon Y sacaron Un cuchillo cebollero Y atrás para adelante Y atrás para adelante Quitando celulares Carteras Todos Asaltaron a todo el camión A todo el camión Bolsas Y yo nomás así Me pasó por un lado así Todavía asaltaron al chofer Todavía se llevaron la caja De las monedas del chofer No manches A nosotros no nos hicieron Ni madre Nosotros como si no estuviéramos En el camión bien culeados Y ya Todos se cabren en shock Y nos quedamos a mitad de rutina Y seguimos No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Y si les dieron dinero? Sí ¿Y nos dieron? A mí que ustedes Le estaban haciendo la segunda Y se estaban guardando ahí la bolsilla Ahí te va Que dice La gente nos cooperó con madre Y cuando acabamos la rutina Pedimos nuestra cooperación Y como que ahora sacaron su murraya De que ustedes le hubieran cooperado a ellos Porque ustedes no les robaron Y ellos sí Nos estábamos bien empinados Pero los quitamos del choque Porque hasta nosotros estuvimos en choque Sí, no chavales Y luego sacaron su Y sacamos nuestra mejor actuación Su monólogo de Cuando salta nunca bien Exacto Eso ya lo hemos platicado Sí, ya lo Se han debido bastante todos Sí, al último todo De los nervios Pero de los puros nervios Todos Oye, pues a ver si invitamos a esos vatos Porque tuvo mejor El show de ellos Que el de ustedes Que lo vengan a platicar A su forma No manches Oh my god